La coronación de Felipe VI fue uno de los grandes hitos del caso Nicolai, o sea, ver a un chaval en uno de los actos más relevantes de la etapa democrática de este país, que es la entronación de un nuevo rey, pues llama muchísimo la atención cómo es posible que haya acabado en este tipo de acto institucional. Lo vimos todos en la televisión y nos quedamos un poco como a cuadros, es decir, podría ser que Fran está ahí con el rey, yo creo que ahí no entra cualquiera. Fran no se colaba en ningún sitio. Fran iba al Palacio Real porque le invitaban. La pregunta es, ¿cómo es que un niño tan joven tenía ese grado de interlocución con esos niveles de distintas instancias políticas, económicas, empresariales o incluso con autoridades del Estado? ¿Se coló o no se coló? No sé cómo se coló, pero es verdad que estaba ahí porque lo prueba la foto. ¿Cómo te vas a colar en una coronación si yo vi la invitación? ¿Quién coló entonces a Nicolás? Es el único momento de mi vida que voy a hablar de ello y para mí era muy importante poder hacer lo que no hice en su momento. El tema de la coronación es un tema muy fácil. Facilísimo.